Muy bien, muchas gracias. Todas las personas han hecho, han dado las gracias, me uno a ellas por no consumir más tiempo, puesto que queda muy poquito para la comida y por tanto me gustaría transmitir algunas ideas. Y va a proponerle, después de las intervenciones que hemos venido escuchando, que hicieran el ejercicio mental de situarse en un momento en el que ya están las Naciones Unidas creadas, el ACNUR, el organismo especializado en los refugiados. Porque en esa época de la guerra de España no existía este tipo de organismo. Son precedentes muy importantes para justamente justificar una organización como la que después se creó. ¿Por qué este ejercicio? Pues porque precisamente, y nos lo ha ilustrado anteriormente Olga, el conflicto que está en el momento presente, que fue un conflicto en español donde todas estas realidades se han descrito y así lo han venido haciendo, y muy particularmente las dos personas que me han precedido. De este ejercicio lo único que pretendía era interpretar este concepto, el concepto de desplazamiento. ¿Por qué? Pues porque los desplazamientos incluyen unas modalidades también de exilio, pero también de desplazamientos interiores, como ha sido el caso que nos han narrado, y que la propia carretera de Málaga-Almería, pues testigo de ella, y que además ahora se va a extender hacia los Pirineos, ¿no? Que es una buena noticia. Pero yo me voy a centrar justamente en otros exilios, en exilios que ya se producen desde el mismo primer momento que está en la cabeza de las personas que ven el riesgo, que ven la inminencia de una represión ejercida por un ejército golpista que lo tenía en su agenda de trabajo, como ha quedado demostrada con las alocuciones de Keipo y con algunos de los documentos que nos han mostrado. Quiere decir que tenemos una imagen del exilio, que es muy potente porque es muy poderosa, las 500.000 personas casi que salen por las fronteras francesas, pero desde el primer momento el exilio por el sur se orienta clarísimamente hacia otras localidades, ¿no? Concretamente hacia Portugal y al norte de África, ¿no? Desde el minuto uno, como decía, ¿no? Porque el ejército fue muy veloz en la ocupación de al menos Cádiz, Sevilla, parte de Córdoba y Huelva, y desde ahí el exilio es una posibilidad que está absolutamente presente en muchas personas desde el principio, ¿no? Los caminos que recorre este exilio es el objetivo de una exposición que hemos montado, que se ha presentado en la última desbanda precisamente, y queríamos que reflejara esta opción que da pie a situaciones menos conocidas, menos estudiadas, como es el caso de Portugal, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué? Pues porque en las tierras portuguesas había un régimen también fascista, como sabéis, y ahí la guardiña tenía orden de ponerlo en la propia frontera, y esta situación se produjo a lo largo de toda la raya, que es como se le llama a esta frontera difusa en cuanto a relaciones sociales, ¿no?, de los pueblos transfronterizos, incluso compartiendo, pues, un idioma que está empeñado de palabras de uno y otro estado, ¿no? Bueno, ¿qué sucedía? Pues que efectivamente Portugal no era un destino seguro, ¿no? Y ahí operó, pues, una serie de mecanismos que algunos de ellos, pues, acababan en Lisboa para devolverlos por barco a Tarragona, por ejemplo, en muy pocas medidas, en muy pocas medidas, también podían dar el paso si tenían suerte y sobre todo si tenían algunos recursos para pasar a América, ¿no? Pero en realidad era una situación muy provisional, ¿no? En esta situación hay que decir que lo que había es una puesta en la frontera en caliente, ¿no? Como también conocemos ahora que sucede, ¿no?, con la inmigración que se produce en el norte de África hacia la España, ¿no? Estas devoluciones en caliente significaban, efectivamente, pues, que la Guardia Civil, pues, ya lo tenían directamente en la cárcel. Fue el caso, por ejemplo, de Miguel Hernández, que no sé si sabéis, porque no es un dato demasiado conocido, aunque ya empieza a hacerse mejor que fue detenido, precisamente, en Rosal de la Frontera, perdón, en la parte portuguesa, y fue puesto en el puesto de guardia de Rosal, donde empezó su peregrinar por la cárcel hasta que murió, ¿no? Pero hay que mencionar que hubo un momento muy significativo en el desplazamiento hacia Portugal que fue la batanza de Badajoz, ¿no?, de la plaza de Toro de Badajoz. En realidad, los pasos fronterizos fueron usados, tanto por el Guadiana, por el mar primero, por el Guadiana, por las regiones portuguesas del sur del Algarve y del Alentejo. Y hay que hacer mención a un pueblo que se llama Barranco, que está muy cerca de la frutera española, que tuvo un comportamiento ejemplar porque fue un lugar de acogida, incluso las casas quedaban abiertas para que pudieran entrar, las personas que llegaran de noche, y fue tal el comportamiento que tuvieron ellos que hubo un reconocimiento explícito posteriormente, y también en particular a un guardiña, este Augusto Seixia, que facilitó muchísimo la labor en contra de su propio, de su propio, de las autoridades que les mandaban, ¿no? En esta exposición que hemos hecho, la llegamos a exponer en Barranco porque nos pareció que era una forma de devolver esta solidaridad que ellos ejercieron, ¿no? Y ahora, pues, vamos a mencionar también que la huida que se produjo desde Málaga, Almería, no acabó en Almería, sino que desde Almería también se desplazaron hacia el norte de África, ¿no? También desde Montril, cuando esto era republicano, también podían salir muchos barcos, y también desde Ayamonte, desde el principio, pues también se dirigía hacia Casablanca, ¿no? El caso es que en el norte de África hubo una presencia muy importante de personas exiliadas que vivieron en este territorio, incluyendo incluso, por supuesto, Marruecos y Angélia, muy especialmente, pero también Túnez, a donde llegó precisamente las personas que configuraban la Armada Española Republicana, porque allí acabaron muchos de ellos, ¿no? Este mapa viene a reflejar también algunas de las cosas más relevantes de este sitio del norte de África, que fueron los campos de concentración, que era la forma de acoger a la gente. En ese momento, durante mucho tiempo, el régimen de Vichy, de Francia, filo-nazista, o totalmente nazista, como queráis decirlo, llegó a poner en marcha un proyecto que es este, que se llama el ferrocarril transsahariano, que fue una quimera que incluso desde el principio del siglo XX ya se había formulado, pero que las autoridades de Vichy entendieron que era el momento de ejecutar esa obra, ¿no? Una obra que unía que unía el norte de Angélia, la costa mediterránea, con la costa atlántica de la... en Dakar, en Senegal, ¿no? Esta realidad fue muy discutida, ¿no? Desde el punto de vista técnico, porque era muy difícil que pudiera haber un ferrocarril cruzando el... el... el Sáhara, el desierto, pero se hicieron una... un buen número de obras que... que, bueno, que ha sido... que ha sido, pues, muy... muy... reconocida, ¿no? O sea, muy bien identificada por los propios testimonios, ¿no? En el caso de... de... de esta proclama, que está puesto al final del texto, español, habéis llegado al campo de Yefa, estáis en pleno desierto, pensad que aquí solo os liberará la muerte, ¿no? Esta era la realidad. Hay un trabajo que fue un proyecto inicialmente de... fotográfico, ¿no? que eran los caminos de ferrocarril, caminos de arena, ¿no? Porque la... la... las obras que han quedado... ya casi... muy deterioradas, por supuesto, pues fue objeto de este trabajo que indica clarísimamente las consecuencias, digamos, de... por la inviabilidad que suponía, pues, este... este... proyecto, ¿no? De... de unir el ferrocarril. Y... bueno, en estos campos, eh... hubo un documental que lo tituló Cautivos en la arena, que es un... muy buen documental, que refleja justamente el castigo que recibieron, el castigo en estos campos de concentración, en estas obras como las que hemos mencionado antes, pero que eh... las duras condiciones de vida hicieron que muchísima gente acabaran... acabaran... acabaran muertas en circunstancias que nunca han podido estudiarse, ha habido hace... no demasiado tiempo, como un año por ahí, que han descubierto una... una fosa, pero en... en un medio como ese y sin testimonio eh... que pudieran dar eh... noticias de dónde están estas fosas, pues realmente es complicado. y bueno, pues esto era un poco lo que quería haber dicho con un poco más de tiempo, pero... pero bueno, eso es lo que hay, ¿no? De manera que muchas gracias por vuestra atención. aplausos 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 aplausos